Y para celebrar convenientemente, ya lo sabe usted, Pasteles Mar y Dedo Nucho está a su disposición allá en la calle Los Pasteles, calle Emiliano Zapata, número 63, en donde le atiende diligentemente, con muchas ganas, optimismo, con ganas de compartir su alegría y felicidad, así es que le ofrece una amplísima variedad de pasteles para esa gran celebración. Vaya o marque al 734-101-9900.